¡SAT! 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 ¡UNO! ¡Te leo! ¡ TERA VASTATO! ¡ELO, RUJAH! ¡Te leo! ¡YESS! ¡Eso! 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 ¡No! ¡Qué es eso! ¡Eso! 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 ¡Shot! ¡Shot! ¡No! 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 ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? Con el futuro no se puede hacer nada. ¡Chap! ¡Bien! 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 ¡Que toto! ¡Gracias! ¡Los Lettani!! ¿Qué tal bicha que están haciendo? ¡Dios cac... Gracias por ver el video